Ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, la ministra Rocío Aguilar expuso con detalle el presupuesto nacional del próximo año por 10.9 billones de colones. Al responder a preguntas de diputado, la ministra Rocío Aguilar afirmó que de ningún modo el plan de gastos proyecta disponer de recursos derivados de la reforma fiscal en vía de análisis en el Congreso. Además, descartó nuevos contratiempos por el hueco fiscal que heredó en esta administración por la falta de previsión de los recursos para el pago de amortización e intereses de deuda. Pero la jerarquía de Hacienda fue enfática en que la aprobación de la reforma fiscal es clave para evitar el déficit financiero proyectado de un 7,9%. La aprobación del proyecto permitiría a Hacienda recurrir a créditos de apoyo presupuestario para atender obligaciones, entre estas el pago de deuda. Si se aprobara de parte de los organismos internacionales existe la posibilidad de lo que se llaman préstamos de apoyo presupuestario que nos permitirían por lo menos hacer un reacomodo importante de la cuantiosa deuda que tenemos en términos de poder reestructurar cortos plazos por plazos más largos con plazos de gracia y mejores condiciones de tasa de interés que lo que hoy día estamos pagando en el mercado. En el plan de gastos se destina 1,24% para atender la deuda por concepto del aporte de la caja costarricense de seguro social. La ministra Rocío Aguilar dijo a los diputados que por la imposibilidad a futuro de atender esta obligación se deben explorar nuevas fuentes de financiamiento. No es posible que el Estado pueda hacer frente a la deuda con la caja si no hay recursos frescos para poder enfrentarla. Lo que ha sucedido es una discusión eterna de muchos años en donde la caja anota la deuda y el Estado en algunos momentos hace arreglos de pago, pero creo que hay que buscar una solución muchísimo más estructural. Con la exposición de la ministra y otros funcionarios del Ministerio de Hacienda, la Comisión de Asuntos Hacendarios inició el análisis del presupuesto de la República del próximo año.